El candidato de la presidencia de la República El candidato de la presidencia de la República El candidato de la presidencia de la República Mi respuesta fue la siguiente El levantamiento de Lucifer contra Dios La envidia de Caín contra Bel El cambio de la primogenitura por un plato de lentejas Todas son parábolas que definen el estado de guerra fratricida Que definen los momentos fundacionales de los partidos Personificado en nuestra historia por el conflicto Bolívar y Santander El centro democrático ha tenido la virtud de darle tratamiento fraterno y creativo al estado natural de conflicto En lugar de la crispación, Uribe ha hecho imperar la calma, el razonamiento y el interés superior Frente al puramente personal Esperemos que la decisión del pueblo A través de un mecanismo demoscópico Perfectamente científico Sea la más acertada Y el próximo 10 de diciembre Estemos proclamando el candidato oficial del centro democrático Es decir, el de Uribe Felicidades Un gran saludo a todos los YouTube videntes Y a los visitantes del portal Los Irreverentes